Les cuento brevemente, este auto que está acá es un Yaris japonés, Gazoo Racing, pero MN. Tiene otra preparación. Es un auto tres puertas, inspirado en el auto de carrera. Y el piloto que he elegido para dar una vuelta es un inexperimentado joven. Vamos a divertirnos, un placer. Este auto es de pista, no es para acá. Vamos a tener que tratar de ir por afuera de las huellas, te digo, porque vosotros experimentados no vas a entender porque voy por ahí. Tratando de que no toque abajo. Entiendo, entiendo. Sabiendo que usted está al volante, entendemos todo. Esto es bueno, ¿eh? Sí, este piso lo permite. Yo tendría que ir por la huella. Tengo que venirme acá, ¿ves? Ajá. Para no pegar abajo, ahí. ¿Ves? Sí. Que no es radio ideal. Acá veníme acá. Me encantaría tomarte el tiempo, la vuelta, a ver cómo andás con nosotros. Sí, capaz que le peleamos. Sí, mirá, no sé, ¿eh? Qué placer, señores. Qué placer. Acá va a pegar abajo. Sí. Vamos a dar espacio. No se va a quedar. Bueno, acá retome. Un retome. Primera. No, segunda. No, este. Mirá. Le sobra. Que para que no patine, ¿me entiendes? Ajá, sí. Acá está muy roto. Así, tracción delantera, hay que tratarle de que no patine, entonces no usan la primera. Ajá. Ahí habría cabido todo por adentro, ¿no? Sí. Lástima que no hay público para que lo vea Gabriel haciendo esto. Y vos saludando por la ventana, ¿no? Esa, esa. Bueno, realmente unos afortunados porque esto no estaba en programa. Gracias a Santiago Roca que nos permitió. Ay, ¿nos ven otra o no? No. Ah, bueno. Era mucho. A boxe, directo. Yo por mí sigo todo el día. Y no, vos sabés que yo no. O sea, que yo soy un agradecido a Daniel Herrero que me dé la posibilidad de hacer esto. Pues yo pagaría para hacer esto. Ajá. Tener un día con las camionetas, con los autos, o ir a desarrollar, es un placer. Gabriel, es excelente realmente esta experiencia. Se la vamos a compartir a todos los seguidores de Facebook. Es un gusto encontrarte también una vez más. Igualmente para mí, hemos compartido buenos momentos. Muy buenos momentos juntos. Gracias, David. Gracias. Señores, esto ha sido un lujo. Totalmente fuera de programa. Y fíjense lo que es el auto, lo que son los neumáticos. Claramente, tenemos discos traseros. Este es un auto preparado, inspirado en el auto de rally. Pero, más pensando en una carretera que en una pista donde acaba de correr el rally mundial. Así que, bueno, pequeños gustos que nos da esta profesión.